el senador Lustó falta identificar al senador Costa, por favor no, el senador Giavone, discúlpeme ahí está listo se está votando resulta en afirmativo 57 votos, negativos 0 votos, 0 abstenciones, unanimidad resulta aprobado entonces por unanimidad ahora procedemos a el 750 lo va a leer el 750 y el 750 y el 750 y el 750